La salud de Jorge Javier Vázquez continúa preocupando a los medios y a sus seguidores, cuando faltan apenas unos días para que se cumplan los dos meses desde su alejamiento de la parrilla de Telecinco. En los últimos días, fue Jesús Vázquez quien hizo una actualización sobre la situación actual del presentador, que ni siquiera pudo despedirse de, Sálvame, el pasado 23 de junio. La cancelación de, Sálvame, por parte de Mediaset España, ha suscitado una crisis en Jorge Javier Vázquez, que desde el 17 de mayo se mantiene alejado de la pantalla. Fue el propio presentador el que dejó algunas pistas en su último posteo en su blog para la revista Lecturas, al asegurar que la noticia le ha causado tristeza. Son conversaciones privadas. Es que después de 14 temporadas ininterrumpidas, las tardes de Telecinco despidieron a, Sálvame, en una emisión especial que Jorge Javier Vázquez se perdió y ni siquiera pudo seguir desde su casa por televisión. Jorge Javier Vázquez y Jesús Vázquez mantienen un vínculo muy cercano después de tantos años compartiendo pasillos en Telecinco. Fuente, Instagram. ¿Qué dijo Jesús Vázquez sobre la salud de Jorge Javier Vázquez? Colegas durante la última década juntos en Telecinco, Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez han consolidado una amistad que se extiende a pesar del mal momento que transita el nacido en Badalona. Y eso ha quedado de manifiesto en las palabras que tuvo el excantante. Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Y nos escribimos y nos hablamos, aseguró Jesús Vázquez, al tanto del día a día del presentador, que permanece mayormente recluido en su casa de la Florida. Mientras el futuro profesional de Jorge Javier Vázquez continúa siendo incierto, ya que no se sabe cuánto tiempo más se extenderá la baja médica, Jesús Vázquez prefirió no develar detalles personales del momento que cursa su amigo. Si hacemos un poco de memoria, no es la primera vez que Jorge Javier Vázquez se aparta de la televisión. En 2008, cuando se decretó la baja de, Aquí hay tomate, Telecinco, el presentador también sufrió una recaída que lo dejó afuera de los platós durante al menos ocho meses.